Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770.000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Y Chin elogia el estado primordial de V de BTS, ya que se convirtió en el único miembro de BTS en ingresar al Top 100 de la lista Super Topic en Weibo, la plataforma más grande de China. V una vez más reafirma su reinado en plataformas de China al convertirse en el único miembro de BTS en ingresar al Top 100 de la lista Super Topic en Weibo, la plataforma más grande de China. V ocupa un lugar destacado en la lista con 1.084.073 puntos, el más alto entre los miembros, mientras que BTS tiene un total de 500.928 puntos. La lista Super Topic promovida por Weibo indica el poder de los clubes de fans personales de las celebridades en China, también refleja el número acumulado de visitas en la página y discusiones de temas en Weibo, por lo tanto es una escala de popularidad muy importante para las estrellas locales y extranjeras en China. Muy pocas estrellas no chinas llegan a la lista, por lo que V llegó a estar en el Top 100 de la lista definitiva y muestra su inmensa popularidad en China. Además deben tener en cuenta que V se coloca en la lista de estrellas, estrellas clasificadas del 1 al 100, mientras que otros miembros de BTS y el grupo en sí se encuentran en la lista de potenciales estrellas clasificadas del 101 al 200. Mientras tanto la popularidad de V entre el público chino parece aumentar drásticamente cada día, actualmente sus imágenes, lemas y pancartas están siendo usadas por muchas familias como una fuente de motivación para los estudiantes en China que se presentan para los exámenes de ingreso a la universidad. Además V también tiene el índice Baidu más alto, el mayor motor de búsquedas en China, así como el índice WeChat, la aplicación de mensajería más popular de China entre los miembros de BTS. China está en camino a convertirse en el nuevo Tetelan, ya que V parece dominar todas las plataformas de redes sociales en China en función al número de fanáticos, visitas en las páginas, seguidores en Weibo y actividades de clasificación. Llamarlo simplemente popular se queda corto, ya que ha mantenido constante su terreno inigualable en China y BTS enloquece con doblaje en Disney, Suga y Jimin impactaron. En el último episodio de Room BTS vemos a los miembros de BTS doblando escenas de películas icónicas de Disney, El Rey León, Toy Story y Zutopia. La voz en off de Suga y Jimin impresionaron al septeto. En un momento en el que la mayor parte del mundo está confinada, ARMY ha estado confiando en sus idols para hacerles compañía y BTS no decepciona con Room BTS, que es un programa de variedades personalizado que presenta al septeto en su forma más competitiva. El fandom puede ver en diferentes lados el vínculo lúdico entre los miembros. BTS enamoró a ARMY. Desde probar suerte en puenting hasta realizar sketch, Room BTS es un espectáculo muy querido que provoca risas. En Room BTS episodio 9 vemos a los miembros de BTS dentro de un estudio de grabación con el tema doblado. Bajo la supervisión del actor de voz coreano Haji Wan, cuyo impresionante repertorio incluyen Animal Farm, vemos que el septeto muestra su talento de voz en off para escenas de las icónicas películas de Disney, El Rey León, Toy Story y Zutopia. También vimos a B fingiendo ser el maestro al principio, que nos hizo sonreír de oreja a oreja, mientras que Jungkook cantaba la letra de Boy With Lu, Ben y sé mi maestro. Primero vimos a J-Hope interpretando a Scar junto con Jin como Shenzi, Jimin como Ban Si y RM como Ed. El único trabajo del líder de Bangtan era soltar una carcajada y no decepcionó. Ya sabemos que Suga es un gran admirador del talento de voz en off de Namjoon. Además, Hobi, Jin y Chim Chim también mostraron su talento vocal, lo que impresionó al resto de los miembros, dejando a Baby Mochi tímido y llorón, ya que generalmente lo vemos en Room BTS, BTS y Toy Story. Luego vimos dos variaciones de la misma secuencia de Toy Story cuando Buzz y Ledger y el Sheriff Woody se encuentran por primera vez. El primer trío vio a Jungi como Woody y Taehyun como Buzz y Jungkook como Rex, el dinosaurio. Los miembros e incluso J-Wan no pudieron superar las impresionantes versiones de Suga como Woody, mientras que TaeTai y Kuki mostraron su talento y no pudimos dejar de hablar sobre el magne dorado. Además, el personal de Room BTS no decepcionó a ARMY. Una vez más, al agregar el filtro de rubor en las mejillas de Jungi, la línea 94 RM y J-Hope no podían dejar de reírse por la tontería de Buzz Lightyear de B. Dando otro giro a la misma escena, Jungkook asume el papel de Buzz, Namjoon como Woody y Jimin como Rex. A los miembros les encantó la variación de este trío, especialmente el dialecto regional de Jimin, que fue imitado por Suga. BTS también recrea Zootopia. Para la sesión del doblaje final, se recreó la secuencia de Zootopia cuando Nick y Judy visitan el departamento de vehículos de mamíferos para ejecutar una placa y se encuentran con Flash y Priscila. Nick fue interpretado por Seok Jin y Judy por Chim Chim, Flash por Cookie y Priscila por Hobi. Los miembros elegidos tuvieron dificultades con el resto de los miembros debido a la frustración que rodea a Flash por su discurso lento. Sin embargo, el cuarteto hizo un trabajo excepcional, especialmente Hobi, quien dejó a Jin Wan impresionado, ya que este último sintió que el papel de Priscila era para él. Y esa es la terrible entrevista que hizo sudar a BTS. BTS generalmente se mantiene alejado de los escándalos, pues la banda trata de tener una armonía con los medios de comunicación y todo el entorno que lo rodea. Pero a veces es inevitable que algunas de estas entrevistas se vuelvan terriblemente incómodas. Por eso hay que destacar cuando los chicos de BTS tuvieron una incómoda entrevista, pues resulta que cuando promocionaron Mapo de Superzona, un reportero les preguntó sobre el supuesto plagio de la era Wings. Un artista francés los acusó de copiar su obra artística. En la conferencia de su álbum, Youngie desvió la atención y dijo que Beat Hit y el equipo legal estaban resolviendo dicha situación sin dar declaraciones. Al parecer, aunque dicha pregunta tensó el ambiente en la prensa, los chicos supieron sacar adelante la entrevista con una respuesta muy propia, cambiando el sentido y el tema de lo cuestionado. Otras entrevistas incómodas. Pero esta no ha sido la única ocasión, pues hay que recordar cuando los chicos de BTS fueron los invitados para un programa especial de radio en el que dieron una entrevista íntima, aparte de cantar para un pequeño aforo de público. El entrevistador le preguntó a la audiencia sobre quién podría ser el más propenso a equivocarse en la coreografía y el público señaló directamente a un par de miembros del grupo, cosa que enfureció a la comunidad de fans en Twitter que salieron rápidamente a defender a sus idols. Cabe destacar que los miembros de BTS se lo toman con humor, pero es cierto que otros se mostraron algo incómodos. Finalmente, Junko moderó el caos diciendo que eran perfectos y los fans no se tomaron nada bien que los miembros de BTS se encontraran en esta situación tan incómoda como un público que los criticara de forma tan abierta. ¿Piensas que a los chicos les agradó la entrevista? Y como extra también recordemos cuando Ellen DeGeneres les dijo a los idols si ya lo habían hecho y si lo habían hecho con algún afán o algo así. Y Junko y RM de BTS tienen hábitos completamente opuestos cuando se trata de comer y han revelado totalmente sus verdaderas personalidades. Cuando se trata de los hábitos alimenticios de BTS, ciertos miembros tienen personalidades opuestas. Por ejemplo, es bien sabido que el fandom de Suga y Jin son diferentes. Jin que popularizó It Jin le encanta saborear su comida y realmente expresa cuánto le gusta comer. Mientras que Suga se ve bastante neutral cuando está comiendo. Además, RM y Jungkook también son diferentes cuando se trata de cómo tratan sus alimentos. Dado que RM es un poco tranquilo a veces, él prefiere comer cosas a un ritmo lento y constante. Por otro lado, Jungkook tiene un gran entusiasmo por la vida. Cada vez que come se siente absorto con toda la experiencia gastronómica. Una experiencia reciente mostró sus diferencias de personalidad que fue cuando ambos decidieron comer helado. RM se acercó al mostrador y simplemente pidió un cono simple. Mientras Jungkook fue el mostrador de comer todo lo que pueda y procedió a usar todos los ingredientes de helado que quería en su plato. Sirope de chocolate, cheque, crema batida, sí, lo tiene. Y rocía esto. Aaron solo pudo mirar a Jungkook con asombro después de presenciarlo creando su obra maestra de helados. Y los fanáticos de BTS han encontrado un Dolpaganger filipino de Jimin y se ha vuelto viral. Los ARMY podrían tener que hacer una doble toma si ven al gemelo filipino de BTS, Jimin, en la calle. Un apuesto fanático de BTS ha ganado popularidad en comunidades en línea coreanas e internacionales por su extraña semejanza con Jimin. Su nombre es Clifford Álvarez y actualmente está sacudiendo el característico cabello naranja de Jimin de la era The Most Beautiful Moment in Life de BTS. También podría haberse inspirado en el último aspecto de Jimin en las nuevas fotos conceptuales del regreso de BTS. La semejanza de Cliff con Jimin le ha valido previamente el primer lugar del concurso similar de la convención K-pop y le ha ganado fans en todo el mundo. Cliff ha clavado las expresiones del modelado y maquillaje de Jimin y sus caras tontas e incluso sus técnicas de selfie. El verdadero Jimin nunca puede ser replicado, pero Cliff y sus imágenes al estilo Jimin no merecen más que amor. Y V preocupa a ARMY al verse adolorido y apretando su estómago en televisión. BTS se presentó en el programa japonés CDTV Live el pasado 13 de julio para promocionar su nuevo álbum, Map of the Soul 7 The Journey, pero V hizo que los fanáticos se preocuparan porque fue visto sosteniendo su estómago durante la presentación de You Rise Tell. You Rise Tell es una canción del álbum compuesto por Jungkook y es una de las pistas más populares, además de la canción principal de la próxima película japonesa homónima. La cinta es una adaptación de la película coreana Always, protagonizada por Soji Soob y Hanhyu Joo. Durante la presentación de televisión de BTS se reveló que V ese día no se sentía bien, pero estaba tratando de ser profesional para que nadie se enterara. En su presentación Kim Taehyun fue claro como siempre, transmitiendo la emoción detrás de la letra de la popular canción. ARMY se preocupó por V. ¿Qué tiene el idol? Los fanáticos con ojo de águila notaron que V sostenía su estómago varias veces durante la actuación. Un fan le preguntó a través de una publicación de Weverse el 20 de julio, Taehyun Opa estás sosteniendo tu estómago pero no es porque no te sientas bien, ¿verdad? Simplemente tienes hambre, ¿verdad? V respondió casualmente convenciendo a los fanáticos de que a pesar de que había una historia detrás del incidente, ahora se sentía mejor. Hay una historia detrás de esto, jajaja, pero estoy realmente bien ahora, escribió el idol nacido en 1995. Los miembros de BTS no sintieron que su condición era buena y ARMY se dio cuenta rápidamente por lo que le han enviado sus buenos deseos para que el idol se mejore pronto, pero los miembros de la boy band ciertamente no quieren preocupar a los fans diciendo que su condición no es buena. Mientras tanto, BTS actualmente está programado para protagonizar anuncios junto con los preparativos para su próximo regreso, según Jin, regresarán en octubre. Pero la teoría de los fanáticos dice que su regreso es posiblemente para el próximo agosto.